Y ahora vamos a la historia de un frustrado proyecto de viviendas en Chinandega por el cual un ciudadano le reclama en los tribunales el pago de 150 mil dólares al vicepresidente de Albaniza, Francisco López, también tesorero del FSLN. Ismael López viajó hasta Chinandega para entrevistar a las distintas partes y descubrió una compleja trama en la que se mezclan los negocios privados que prosperan a costa de los fondos del ALBA con los fondos que pertenecen a los asegurados del Seguro Social. Carlos Acosta tuvo un sueño, construir un proyecto de viviendas en su Chinandega natal. El ingeniero Acosta acumuló experiencia en Panamá, regresó a Nicaragua en el 2005 y fundó la urbanizadora San Carlos en 21 manzanas de tierras propiedad de su familia. Su primer paso era buscar financiamiento y para ello tocó las puertas del Instituto de Previsión Militar del Ejército y el Instituto de Seguridad Social INSS. Bermúdez tenía contacto con el rector de la UISPAN, de la Universidad Hispanoamericana y directivo del Seguro Social. Yo ya tenía dos años más o menos de estar negociando con el general Mujica del IPCM la posibilidad de hacer el proyecto con ellos. Y la primera demostración de fuerza, de poder que me hizo Leonardo Torres en su oficina de la UISPAN fue que me manifestó que él estaba al tanto de mis gestiones con el Ejército pero que no iba a volver a recibir llamadas de ellos. El financiero Noel Bermúdez se rehusó a brindarnos una entrevista cuando un equipo de esta semana y confidencial lo contactó en su casa de habitación. Él llevó a Acosta hasta la oficina de Leonardo Torres, entonces directivo del Seguro Social. Me dijo que la intervención de ellos iba a ser posible el financiamiento y que todo el resto de cosas teníamos que ponerlo nosotros. Inicialmente pactamos una relación de accionaria de 50-50. Acosta asegura que Torres se presentaba en las reuniones como representante de la familia presidencial. ¿Don Leonardo aprovechó su situación en el INSS como directivo del INSS para entrarle a este proyecto? Definitivamente, definitivamente. Yo vi a un Leonardo beligerante y a un INSS pasivo y ahí realmente quien movía las teclas, por lo menos en mi caso, fue Leonardo. Acosta entregó el 50% de las acciones de la empresa Viviendas Económicas de Nicaragua a Vienixa, a los representantes de Torres. También le cedió las casi 21 manzanas a cambio de una promesa de pago de 621 mil dólares. La Junta Directiva del INSS, entre los que se encontraba Leonardo Torres, aprobó un préstamo de 2 millones y medio de dólares para la empresa el 18 de octubre del 2008. Yo representaba al sector privado en la Junta Directiva del INSS y yo respondo por todos los actos que hice como representante del sector privado en esa Junta Directiva. Y no recuerdo específicamente que yo haya firmado o haya estado presente cuando se haya aprobado ese financiamiento porque se aprobaron varios. Pues seguramente estuve, pues seguramente estuve como estuve en los dos años, hasta el 2009 que estuve yo en la Junta. Cuando sale el dinero, cambia la tónica y lo primero que hace Torres, Leonardo, es tirar a la basura la planificación financiera y a disponer de los fondos de forma diferente a lo planificado. Vienixa recibió 1 millón 200 mil dólares en abril del 2009. A Acosta le pagaron 471 mil dólares por las tierras y le quedaron debiendo 150 mil. Imagínese usted que empezó comprando 100 mil dólares de gabinete para casas que no existían. La escritura, la sociedad se la doné yo y le sale pagando al abogado Otto López Ocrasas 10 mil dólares, que no sé por qué. Los terrenos donde se construirían las casas lucen así. Aquí es donde estamos, es el lindero este. Lo único que se construyó fue una caseta y se instalaron las tuberías de aguas negras. El Seguro Social, a pesar de haber sido advertido desde el inicio que se estaban desviando los fondos, no fue sino hasta ocho meses después que saca una orden de que se para los desembolsos hasta que se cambien a los directivos. En ese momento entró en escena el ingeniero Francisco López, tesorero del FSLN y el poderoso vicepresidente de Albaniza. Como yo conozco parte de la historia y Giovanni Mesa también, entonces es llevado a donde el Chico López, le traspasa las acciones a cambio de que respeten los 150 mil dólares. Según estos recibos, Patricia Barca, asistente de la gerencia general de Tecnosa, una empresa ligada a Francisco López, recibió el primero de junio del 2010 el 50% de las acciones que aún estaban en poder de representantes del ingeniero Carlos Acosta. Logran sacar a Leonardo, que tenía en ese momento de presidente de la empresa, a Dagmar López Valdivia, que es un condicional de él, cambia la directiva y pone como presidente ejecutivo al ingeniero Mojica, Oscar Danilo Mojica Aguirre, que es el actual presidente. ¿Qué tiene que ver Tecnosa en este negocio? Bueno, cuando nosotros, en este caso Giovanni, perdón, tiene que endosar las acciones y el Bermúdez, entonces Chico López le da instrucciones de que vayan a la oficina de Tecnosa y le extiende un recibo de Tecnosa que usted lo tiene en su poder. Entonces, obviamente, que el ingeniero López es el nuevo dueño de la empresa. El ingeniero Acosta le reclama a Francisco López el pago de 150 mil dólares que le deben por sus tierras. Tiene a su favor una sentencia de un juez, donde manda a Vienixa a cancelar la deuda, pero el pago no se ha hecho efectivo. El escándalo ha dejado en evidencia la forma en cómo utilizan los fondos de los asegurados del INSS. Cuando se trata de intereses relacionados con la cúpula gobernante, no hay ningún control efectivo. De un millón doscientos ochenta y dos mil dólares. El empresario Alfonso Silva representa en el INSS al sector privado. No, no fue un problema. Eso sí hubo una reestructuración y lo asumió otra empresa. Entonces, el instituto no puso en riesgo nada. Tiene garantías y tiene totalmente reestructurado ese asunto. ¿Y qué empresa lo asumió? No recuerdo el nombre de la empresa. Pero asumieron dos proyectos que tuvieron... ¿Tecnosa? No, no fue Tecnosa. Es una empresa que recibió 1.3 millones de dólares de INSS. No construyó una casa. Uno va a las obras y no hay una casa construida. Ustedes en el Consejo Directivo del INSS no discuten esos temas. Te explico. Nosotros no éramos como parte de ese Consejo Directivo. No lo entendí. Pero ahorita, actualmente, usted como directivo no se aborda en el... Es que ya se abordó. En su momento, cuando se presentó el problema, fue abordado y fue atendido. Y se hizo un proceso de reestructuración y de aumento de las garantías de las personas que estaban ahí. De manera que lo que había que proteger era el patrimonio del instituto. Y fue en la época, que aclaro, fue en la época en que el sector privado pidió la participación en este tipo de instancias para poder nosotros participar en decisiones más seguras que no pudieran poner en riesgo este tipo de inversiones. Y que este tipo de inversiones casualmente se le hicieran a empresas formales del sector privado. En Chinandega, Vienixa no ha construido una sola vivienda y nadie rinde cuentas sobre el préstamo que otorgó el Seguro Social. Cuando visitamos los terrenos, encontramos a funcionarios de Avaltec que dijeron estar evaluando la propiedad por orientaciones del Seguro Social. Donde sí está construyendo casas, Vienixa, es en Ciudad Sandino. Aquí desarrollan la urbanizadora Valles de Sandino. Bismar Álvarez ha llegado al vicepresidente de Albaniza, Francisco López, es el encargado del proyecto. Andas investigando un tema que para nosotros no es de interés. ¿Y tecnosa que tiene que ver con Vienixa? Son temas que para nosotros no son de interés. Nosotros somos, nuestro tema es decirte las casas, los beneficiados, la gente, cómo ha llegado. Lo que nos interesa a nosotros saber es también el destino final de un préstamo de 1.300.000 dólares de Lynx. Buscarte la carta de intención, buscaremos la persona que te diga, el ingeniero Mojica, para que se podamos hacer la expedita. ¿Qué es una factura de Tecnosa ahí? Ah, no, este es una compra. Fíjate que es lo que dice. Compra, mina Tecnosa, compra de arena. Ah, compra de arena. Una compra de arena, no es una factura. Una factura, que yo compro arena, le puedo comprar a él, que sea, lo puede comprar. Pero no lo miré tan así. Esta semana le solicitó una entrevista al ingeniero Oscar Mojica, presidente de la Junta Directiva de Vienixa, pero no obtuvimos una respuesta. El Lynx no es la única institución que benefició a una empresa asociada al control del tesorero del FSLN. Vienixa también recibió un préstamo de 3 millones de dólares de parte de los fondos Albas, en los que Francisco López ocupa su otro sombrero como vicepresidente. Ahí no puede comprar, y ese es otro tema. Mientras tanto, en Chinandega, al ingeniero Carlos Acosta solo le queda un sueño frustrado y un reclamo de pago por 150 mil dólares. La empresa Vienixa no solamente se ha beneficiado de los fondos de los asegurados del INSS, sino también de fondos del Alba, que han sido privatizados por el gobierno. Pero los directivos del Seguro Social están obligados a explicar qué pasó con los más de 1.2 millones de dólares que le desembolsaron a esta empresa ligada a llegados del gobierno y que no construyó ni una sola vivienda en Chinandega. Vamos a una pausa y regresamos con la vida y la obra del gran cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy.